Históricamente todo el mundo sabe que desde lo más antiguo, 10.000 años antes de Cristo casi, todos los invasores, todos los que de alguna manera querían ocupar sitios, países, venían para Siria, por lo que representaba realmente el ombligo del mundo, no porque nosotros lo decimos, sino porque así realmente es. Siria, tanto ya en tiempos muy pasados como ya en los últimos 100 años, siempre ha sido en el punto de mira de Occidente y de cualquier colonialista. Los fenicios, los egipcios tuvieron también sus anhelaciones para Siria, los tártaros, los bárbaros, los mongoles y últimamente pues ya nos ha tocado los otomanos y nada más y los otomanos prácticamente después de su derrota en la Primera Guerra Mundial vinieron los franceses y los ingleses que ya se había repartido el mundo árabe y hicieron los acuerdos de Seix-Picó para compartir el mundo árabe y luego dividir Siria en seis países. Ellos siempre han ido con la política que divide y vencerás. Y cuanto más pequeños somos, o hacer mini-estados, mini-principados o taifas como los tiempos del Andaluz. Hasta que a partir de los años 60 hubo una estabilidad ya más en Siria, hubo unos programas ya de reconstrucción, unos programas de hacer infraestructuras, unos programas de reparto de tierras, unos programas sociales con medicina gratuita, con enseñanza gratuita, con una constitución laica como dijo el compañero, que no hay diferencias entre unos y otros, nosotros decimos que la religión es a Dios y el país o la patria es para todos. Y realmente el imperialismo ha visto que algo tiene que cambiar de todos los gobernantes árabes que realmente le han servido bastante pero ya no sirven para la próxima etapa. Entonces empezaron, fraguaron, prepararon lo que le llamaron la primavera árabe, que no es primavera, es más que otoño y nos devuelve pues, para no decir cientos de años atrás, sino algún que otros mil años atrás. Entonces nosotros pues de repente parece que nos encontramos ante un país que no conocíamos. Entonces nos vienen ya, nos, bueno, forman como un movimiento, para llamarlos de alguna manera, que quiere reivindicar derechos, reformas, etcétera, etcétera, que todo el mundo estamos de acuerdo y nosotros fuimos de los primeros que hemos pedido estas cosas. Incluso fuimos los primeros que criticamos al ministro de Economía que en su día liberalizó la economía siria y realmente fastidió sobre todo a las capas pobres, a los campesinos, a los aradores, a los jornaleros y a los que realmente son más pobres, a los primeros que hemos hecho y hemos discutido y nos hemos ganado más que alguna que otra cosa. Pero claro, esto es pedir, estudiar, mirar, reformar, avanzar en el país. Pero nosotros no pensamos que esto, claro, lo que pasa es que la cosa estaba preparada para que tomando esto como excusa, que hubiese cualquier cosa y entonces ya nos estaban preparando una guerra universal de mercenarios, de yihadistas, de terroristas, como a cada uno le guste llamarlos. Y resulta que el terrorismo, Al-Qaeda o al-Nasra o cualquier otro batallón en Siria es revolución mientras en Mali no lo es, o en Afganistán o en el otro, pero si son la misma gente, si vienen y solamente tienen la mentalidad de matar, que nos entren allí 60 a 100 mil yihadistas, alguien puede suponer lo que es esto, traídos desde Chechenia, desde el Cáucaso, Afganistán, Pakistán, o desde el Yemen, o desde Túnez, o desde Argelia, de cualquier país africano, incluidos los otros que dicen varios miles, incluso desde Europa, destruir las escuelas, destruir los hospitales, destruir toda la red de carreteras. Desde el principio hemos hablado de una guerra que tiene tres dimensiones. Lo primero, la guerra propagandística. Segundo, la guerra económica. Y tercero, la guerra militar. Como ha dicho el compañero aquí, también Siria no tenía deudas, prácticamente el único país del mundo que no tenía deuda externa, tenía prácticamente una autosuficiencia alimentaria, por lo cual no necesitaba mendigar a nadie como otros países árabes, incluso ricos, que luego no tienen ni trigo, y había que combatirla allí, tal como les dijo el embajador americano en Damasco, y lo dijo también Henry Kissinger, a Siria solamente se puede destruir de dos maneras. O tirarle bombas atómicas, cosa que no podemos hacer, porque tiene a Israel al lado, y tocará a los israelíes, y el segundo, entonces, hay que destruirla por dentro, hay que quemarla por dentro, y esto es lo que estamos haciendo. Siria de siempre, como hemos dicho, tiene una situación geopolítica, estratégica de enorme importancia, y siempre lo ha sido. No porque ahora está el gobierno del presidente Bashar al-Assad ni esto, no señora, y hace 20 años, y 30, y 50 años, no había nada de esto, y hace 200 y 500 años, y los cruzados fueron a buscar también la tierra santa, allí no había el gobierno actual, los bárbaros, los tártaros, los mongoles también vinieron, y no había esto, lo que pasa que, a partir del principio y mediados del siglo pasado, se creó allí un estado colonialista, un estado sionista, que es el estado de Israel, que es la base más avanzada del imperialismo en la zona, y se creyó, precisamente, para perpetuar el atraso del mundo árabe, para perpetuar la división, para perpetuar que siempre ellos serán los dueños de nuestras riquezas. Desde los años 60 tienen más de 200 cabezas nucleares, y nadie ha protestado, ni ha firmado a Israel el tratado de no proliferación de armas nucleares. Y parece que no, que esto es de otro mundo. Un día le salió la idea al Barack Obama de decir, pues mira, aquí parece que la cosa no termina, vamos a poner una línea roja. ¿Qué pasa aquí? Pues la línea roja, si se utiliza arma química en Siria, entonces ya no hay excusa. Claro, empezaron a preparar la cosa, cogieron 12 o 15 miembros de Shemaat al-Nasra en Turquía, con Ghazari, casi, bueno, dieron la noticia aquí, aquellos de, ¿sabes? Como si alguien no quiere la cosa, me parece que se habló un día y ya está, y se olvidó, en tanto, en cuanto sabían que la organización de Al-Qaeda en Irak, lo que se llama Daulat al-Iraq al-Sheikh, podían haber obtenido esto desde Libia y lo pasaron a los terroristas, pues de aquello no se habló nada. Se utilizó Ghazari el día 19 de marzo, pasado en Khan al-Assad, cerca de Damasco, perdón, cerca de Alepo, y Siria pidió una investigación y esto, y no, no, no estaban por la labor, ¿sabes? Luego se ve que se utilizó más de una vez en los alrededores de Damasco y tampoco nadie tenía interés. Como ellos saben que en el mundo árabe nosotros tenemos un pensamiento panarabista que sabemos que si no nos unimos los árabes realmente, de alguna manera, aprovechamos nuestras riquezas, nuestra cultura, nuestra historia, y avanzamos para el futuro, nunca podemos levantar cabeza. Entonces, claro, para ellos esto es el mayor peligro. ¿Qué pasa? Entonces hay que hacer a base religiosa, a base confesional, hacer emiratos. Lanzaron dos misiles, todo el mundo ya ha oído que si dos misiles, que si Israel, que si América, que si había unas maniobras. Bueno, la realidad se supo al final, que los dos misiles, según este periódico, y según he oído, incluso hoy ya lo dicen por los canales de televisión y todo, salieron de España. Salieron del Mediterráneo Occidental, iban en dirección a Siria, al Mediterráneo Oriental. Por lo visto, los rusos ya dispararon uno de sus misiles, que no sabemos cuál de ellos, por qué no dicen para no descubrir secretos, dicen, bueno, derribaron a un tomahawk y al otro lo desviaron y cayó en el Mediterráneo tal como se dijeron las noticias. De momento nadie ha desmentido esto. Y en aquel momento parece que Estados Unidos entendió y comprendió que esto ha llegado a donde tiene que llegar. Entonces, claro, por primera vez parece que hay un Estado que es capaz de ponerse de pie y decir a los americanos, basta, ya hemos llegado aquí, a partir de ahora, pues cualquier cosa tenemos que hablar largo y tendido. Y no queremos saber nada de derrocar gobiernos o invadir países. Gracias. 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 Gracias.